Volvió la Superliga, volvió el proyecto que quiere acabar con la UEFA y quiere mejorar todo tal y como lo conocemos, tanto para aficionados como para clubes, que los aficionados podamos ver los partidos gratis y que todos los clubes ganen más dinero, el mundo perfecto, vamos a verlo. El proyecto de la Superliga no estaba muerto ni mucho menos, estaba metido en un tema legal contra UEFA y FIFA para saber una cosa, si ellos podían tener o no el monopolio de las competiciones europeas. Y hoy el Tribunal de Justicia de la UE dijo textualmente que UEFA y FIFA ejercían abuso de poder para prohibir competiciones ajenas, en español esto quiere decir que organizar competiciones y vender esos derechos a las televisiones es completamente una actividad económica y que por lo tanto es legal. Así que la Superliga puede seguir sin mayor problema, esto no quiere decir que la Superliga empiece mañana o la temporada que viene, simplemente quiere decir que la Superliga se puede hacer. Pero este proyecto va bastante en serio porque desde que Florentino anunció ese formato asqueroso formato en el chiringuito, las cosas han cambiado bastante, empezando por un nuevo formato que después explicaré. Del otro lado tenemos a UEFA obviamente impidiendo y oponiéndose a que esta cosa pase, ¿por qué? Porque perdería el control. Y es que dentro de todo este problema todos te van a intentar vender que son el bueno, pero aquí solo hay una cosa en juego, quién tiene poder y quién tiene el dinero. El poder para controlar toda una competición, que en este caso lo tiene UEFA, y el dinero que genera esta competición, que se lo llevan ahora mismo casi todos los clubes, pero la UEFA también se lleva a su parte. La Superliga no es otra cosa que un pastel cocinado por los propios clubes, en lugar de comprar un pastel a la pastelería de la UEFA. Pero hay un montón de cosas más dentro de este tema, así que vamos a empezar de una vez. Primero, ahora mismo la Superliga no se podría hacer porque solamente tiene dos participantes. El Barcelona y el club fundador, o cuyo presidente es el fundador de todo esto, que es el Madrid. Dime mamón, pero no creo que se pueda hacer un torneo anual con solo dos equipos. Y desde que se anuncia esto en la mañana, que la Superliga se puede hacer, lo único que han recibido de otros clubes es negativas y diciendo que no van a entrar en esto. Bayern Múnich, Manchester United, Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Inter, Roma, todos absolutamente, todos han dicho no. El único pana de Barcelona y Real Madrid de momento parece ser el Napoli. Que oye, una liga de dos no sé, pero una liga de tres empieza a sonar mejor. Y como te dije al principio, que hayan anunciado que la Superliga se puede hacer, no quiere decir que ya va a arrancar. Y tampoco que todos estén diciendo que no, quieren decir que la Superliga muere. Estos clubes están diciendo que no, porque tienen que decir que no. Recordemos que en la Superliga pasada, la que se anunció hace ya, creo que fueron dos años, tenía participando al Big Six de Inglaterra, a los grandes de Italia. Creo que no tenía ningún alemán, no sé si estaba el Paris Saint Germain y estaba el Atlético de Madrid junto con Barcelona y Real Madrid. Esta competición parece que se firmó bajo unos contratos vinculantes, es decir, que estos clubes no se podían salir, aunque públicamente dijeran que estaban fuera. Recordemos que hubo manifestaciones en Reino Unido, el Chelsea se salió, se empezaron a salir todos los ingleses oficialmente, pero no te puedes desalir de una competición en la que firmaste un contrato vinculante. Salirte tendrías que pagar una alta suma de dinero que ningún club ha pagado. Por lo tanto, oficialmente o extraoficialmente, varios clubes siguen metidos en esto, pero oficialmente tienen que decir que no. Aunque también hay otros clubes que, por razones de interés, tienen que decir que están fuera, como el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain comunicó que está en contra de este torneo y es obvio, porque el presidente del Paris Saint Germain es Nasser Al-Kelife y que también es presidente de la cadena de televisión Binsports. Binsports es patrocinador de la Champions League, por lo tanto, la empresa del presidente del Paris Saint Germain le paga a la UEFA. ¿Cómo se va a meter a un torneo que quiere eliminar a la UEFA? Todo esto son temas de intereses y recuerden, no crean nada porque quienes están contando esto son hombres y los hombres que hacen. Mienten. De los dos lados, porque nos vamos ahora del lado de la Superliga y están vendiendo como buena campaña política que todo va a ser perfecto. Empezando por lo que van a salvar al fútbol, que es muy subjetivo, y siguiendo con promesas que suenan muy bien, pero que yo quiero ver un día activas. Como que esta competición va a ser gratis para los aficionados, que se va a transmitir por una plataforma de streaming llamada Unify, que tendrá anuncios e imagino que podrás pagar un plan para que puedas quitar esos anuncios, que será gratis verlo, pero verlo sin anuncios imagino que costará. También dicen que esto va a traer más dinero que la Champions, quiero ver porque el torneo no está creado. No puedes asegurar que va a tener más dinero de la Champions cuando ni siquiera tienes participantes y ni siquiera tienes nada más que un formato que procedo a explicar. Ahora mismo vivimos bajo un formato de 32 equipos en una Champions, a pesar de que el próximo año ya empiezan más equipos y ya cambia el formato, pero creo que todos tenemos en mente el formato actual de Champions. Bueno, pues ahora pasan de 32 a 64 equipos divididos en 3 divisiones, cosa que me gusta, tipo Nations League. La primera división se llama Star League, la segunda Gold League y la tercera Blue League. ¿Me estás diciendo que tuviste meses, quizás años, para planificar esto y pusiste Star, Gold y Blue League? En las primeras dos divisiones Star y Gold habrá 16 equipos divididos en dos grupos de 8 equipos cada uno. En la Blue League, la tercera y última división habrá 32 equipos con 4 grupos de 8 participantes cada uno. El torneo se va a dividir en dos fases, fases de liga y fases de eliminatoria. La primera, que es la de liga, va de septiembre a abril. Juegas contra los de tu mismo grupo, 7 partidos en casa, 7 partidos fuera, para dar un total de 14 partidos en la primera fase. Que sí, que es de septiembre a abril, pero ya casi duplicas los de la primera fase de la actual Champions. Y cuando pasas a fases de eliminatorias, en las primeras dos divisiones pasan los 4 mejores de cada grupo. En la última división, la Blue League, pasan los 2 mejores de cada grupo. Estos juegan cuartos de final y semifinales a doble partido. La final es en campo neutral, habrá 3 finales, una de cada división, y el campeón, pues es el campeón de su liga. Y aquí viene la cosa más polémica, porque la Superliga te la venden como una liga de formato abierto, y sí y no. Hay ascensos y descensos, pero solo dos. Los dos peores de la primera división bajan a la segunda, y los finalistas de la segunda división suben a la primera. Mismo caso entre segunda y tercera división. Los finalistas de la última, de la Blue League, suben a segunda división. Los dos peores de la segunda división bajan a tercera. Aquí de momento es una liga cerrada, porque solo hay movimiento entre divisiones, pero en la tercera división, en la Blue League, todo cambia. Recordemos que en esta tercera división son 32 equipos. Bueno, cada temporada, 20 de esos 32 equipos van a salir. Y entrarán unos 20 equipos que tengan buen rendimiento en las ligas nacionales, y aquí es donde esto conecta con la Premier Serie A, Liga Española, Bundesliga, etc. Porque hay que recordar que este torneo Superliga es en contra de UEFA, no de las ligas nacionales. De hecho, está basado también en ligas nacionales. Pero aquí está el punto donde, en lo personal, no me gusta. ¿Por qué? Para que todo el mundo lo entienda. Imagínate que mi equipo, el Bayern de Orkusen, consigue ganar la Bundesliga. No va a pasar. Actualmente, iría a Champions League como cabeza de grupo, pues en la Superliga no entraría a la primera división, no entraría al Star League, entraría a la tercera división. Le pongo otro ejemplo. Si Girona hace la épica y gana la Liga Española, no entraría en la primera división de la Superliga, entraría en la última división. Y para que estos equipos que den la sorpresa en ligas nacionales, lleguen a la primera división de la Superliga contra los mejores equipos del mundo, tendrían que pasar un mínimo de dos años. Y también es algo tramposo porque en la primera temporada de esta supuesta Superliga, que insisto, no tiene participantes, no tiene fecha de inicio, no tiene nada más allá de este formato, en la primera temporada se acomodarían respecto al rendimiento deportivo y a la magnitud del club como institución de acuerdo a qué liga vas a entrar. Es decir, que a pesar de que el Chelsea esté en la chingada, como es el Chelsea, como mueve tanto dinero, entraría en la primera división. Y un equipo como el Aston Villa, que ahora mismo es mejor, entraría en la segunda o tercera división. ¿Hay méritos deportivos? Sí y no. ¿Hay liga abierta? Sí y no. En lo personal, hay dos puntos que no me gustan de este formato, que sea una liga semiabierta, porque esto no es abierta como tal y no es completamente digno de méritos deportivos. Y el otro punto que no me gusta del formato es que sean 14 partidos de primera fase. Me siguen pareciendo demasiado cuando la queja general de todo mundo es que hay demasiados partidos. Pero sigamos avanzando y vamos ahora a la parte de las mentiras. Porque repito, son hombres. Mienten. Empecemos con las mentiras de los clubes que están en la Superliga, que son dos, Barcelona y Real Madrid. El Barcelona está aquí por una simple razón. Están jodidos. Entrar a la Superliga es una salvación a todo lo que tiene el Barcelona como institución a niveles de deuda y a niveles de crisis. Si el Barcelona estuviera bien, seguramente no entraría a este torneo. Y el Madrid, que de nuevo te vende, que es para salvar el fútbol, es por una razón muy sencilla. Tiene miedo que los clubes de estado le quiten el lugar que tiene en el fútbol europeo. El Madrid lleva años siendo el rey. Te digo Madrid y también te digo Barça, Juventus, Bayern, etc. Clubes tradicionales. Pero empezaron a llegar los Manchester City, los Paris Saint-Germain, los Newcastle y seguirán llegando. Los clubes tradicionales se tienen miedo a los nuevos ricos. Suena muy lindo que el Madrid esté peleando en nombre de los clubes humildes y esté intentando salvar el deporte. Simplemente es miedo a perder el lugar que durante tantos años ha tenido. Y ahora nos vamos a las mentiras de los otros. La UEFA diciendo que el fútbol no está a la venta. La UEFA es el primero que en cuanto ve un club estado abre las patas. Los clubes estado diciendo que no están a favor de la Superliga porque no es el fútbol para los fans. Ni siquiera merece explicación. Las ligas nacionales y todos los clubes de estas mismas negándose a participar o a que esta competición exista. Esto es tan sencillo como que la Superliga si llega a avanzar le muestre la cantidad de dinero que va a recibir y todas las opiniones van a cambiar. Pero para eso hay que convencer tanto a los clubes como a sus masas sociales que es lo más difícil. Empezando por los clubes ingleses que honestamente creo que son los que menos necesitan esta competición. La Premier por sí sola ya genera más dinero que la Champions. ¿Tú crees que los clubes ingleses necesitan una competición como la Superliga? No. La Superliga necesita los clubes ingleses. Los fans están negados. El gobierno británico parece que puede vetar este tipo de competiciones y que sus clubes entren en esto y de hecho el gobierno británico con todo el tema Manchester City reglas del Fair Plain financiero, etc. va a ser un organismo independiente que controle al fútbol. Por eso a Alberto le cayó una sanción tan fácil porque la Premier está a los ojos del gobierno británico diciendo oye yo me puedo controlar solito no necesito que traigas a otro para que me regañe. O sea que con los ingleses la cosa ya empieza difícil. Luego están los alemanes. Los alemanes evidentemente están en contra tienen el fútbol más tradicional que hay en las grandes ligas para mí en exceso para mí siguen siendo excesivamente conservadores y creo que va a ser igual o incluso más difícil convencer a los alemanes no tanto a los clubes que con que les pongan una cantidad van a aceptar pero sí a sus masas sociales que recordemos es la única liga donde los aficionados siguen teniendo poder de decisión además de Madrid y Barcelona que son clubes de sus socios. Los clubes españoles pues todos salvo Barça y Madrid están en contra y con los clubes franceses hay un problema además de que el Paris Saint-Germain que es el club francés más importante a nivel de dinero está en contra porque pues están aliados con UEFA pero es que la liga francesa firmó un acuerdo con CVC por ahí de 2022 donde incluían una cláusula anti-Superliga si un club francés llega a entrar a la Superliga la liga en general perdería dinero pero lo mismo esto se puede equilibrar con el dinero que entre de esta Superliga los clubes italianos quizás son los únicos donde no han dicho nada más allá de que Inter y Roma se han negado pero la Juventus antes estaba dentro de la Superliga hasta que le encuentran sus chanchullos Agnelli se tiene que ir y bueno las cosas pues no han sido lo mismo en la Juventus de Turín y por último entiendan el Barça y Madrid no van a recibir mil millones mañana eso es una cosa que generó mucho clickbait muchas visitas fáciles lo entiendo pero con leer tres renglones es muy fácil de entender a ojos de todos públicamente Barcelona y Madrid son los únicos que siguen en Superliga aunque ya te digo que como firmaron contratos vinculantes a los otros clubes siguen metidos en el proyecto pero a ojos de todos Barça y Madrid son los sobrevivientes en caso de que esta liga se lleve adelante recibirían un bono de lealtad que será de los inversores que están metiendo dinero con todo esto de la Superliga ese bono de lealtad puede ascender hasta los mil millones de euros no es que con que hoy hayan dado la noticia de que la Superliga puede vivir es que ya le vayan a depositar mil millones de euros al Barcelona y traigan a Mbappé a Haaland y a Birx esto de la Superliga es algo que va a tardar mucho si se llega a hacer yo veo más probable que clubes y UEFA lleguen a un acuerdo como siempre y simplemente la UEFA le dé más dinero y más poder a los clubes y ya no me convence esta Superliga no me convence el nuevo formato de la Champions pase lo que pase yo seguiré viendo los partidos y seguiré hablando de eso y creo que al aficionado neutral que es el que más da dinero en todas las industrias le importa poco que el formato sea justo o no para todos le importa ver partidos grandes y ya está para esto falta mucho y aquí estaremos hablando de todo lo que salga hoy también en el directo de la plataforma morada comentaremos eso a las 7 de la noche tienes el link en la descripción estás en contra de la Superliga estás a favor a quien le crees quien miente aquí mienten todos qué opinas de todo este tema tenlo en los comentarios y como siempre estamos hablando por ahí mientras quédate por YouTube y te puedes suscribir dándole al botón que está aquí a mi lado a mi Jeta le das y activas la campanita para que te enteres de todos los videos y hablando de videos YouTube también te va a estar mostrando el último que subí y un aleatorio que te puede gustar para que te suscribas a este canal por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!